Música Estoy esperando a mi amigo Pepe, Pepe Vázquez, tú ya lo conoces, viejo amigo mío En mis inicios de las redes sociales, él fue un elemento especial en mi crecimiento Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, bienvenido a Old Towing and Storage Public Commission Muchísimas gracias por la invitación, es un placer poder asistirlos y trabajar para ustedes, muchas gracias Pepe, traes la camisa del equipo, siempre orgullosamente me da mucho gusto cuando te la pones Y gracias por apoyar al equipo de Better Life Social Digital Marketing Es un placer, como te repito, poder servir para tu empresa y para la gente de aquí también, por supuesto Es todo, Pepe Esto es parte de lo que hacemos y si no lo disfrutas, pues de verdad mejor quedarte en casa Es todo, Pepe, pues como número uno, bienvenido, siéntete como en tu casa Gracias Esto va a ser como un walk on the park for you, como dicen los americanos Piece of cake Ahorita quiero que vengas y veas más o menos las joyitas y que me des tu opinión de los carros Cuáles te gustan, qué mercado crees que veas para ellos, por qué no caminamos un poquito Claro que sí, adelante Él es Pepe Vázquez, Pepe platícame un poquito, cuántos años tienes de subastador Pues mira ya Y por qué el oficio de subastador Ah, híjole, no, el oficio de subastador es una historia larga, pero fue circunstancial Gracias a una persona que yo estimo bastante, me ayudó en todo esto de las subastas Y aún a pesar de muchas cosas que mucha gente no quería, pero se logró, se logró Ya tengo trabajando con mi licencia, digamos de esa manera, desde 2009 más o menos, 2008, 2009 Y veo que traes un logo aquí Pepe, no nomás eres subastador así, pero traes tu certificado Y todo el show Lo que pasa es que en una empresa que yo trabajé, nos mandaron ellos a la escuela de auctioneers Es este, muchos estados en Estados Unidos te requieren licencia para trabajar O sea, tú tienes tu licencia de auctioneer Correcto, tengo mi certificado y mi licencia, fuimos a un curso y nos hacen una valoración Y hay que pasar el examen para poder ser subastador, ¿no? En California es uno de los estados que no requiere licencia Pero pues es muy importante tenerla porque no todos pueden hacer el trabajo, obviamente Pero la regla, la regla en sí tienes que conocerla y saber que estás respaldado Claro Por la Asociación Nacional de Subastadores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el momento que tú hagas un trabajo, digamos, entre paréntesis No apliques la regla como se debe O alguna persona que esté inconforme con el resultado de la venta Que dice, yo lo tenía, ¿no? Pues que yo y haga una controversia Entonces te pueden mandar a la corte que aquí se utiliza en cada... O cualquier cosa Y la vas a perder Porque no está... Es decir, no tienes una licencia para trabajar Lo puedes hacer si te permite la empresa donde estés laburando Claro Pero tienes que tener un respaldo para que puedas ejecutar la regla tal cual es Estás en buenas manos, Pepe ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.